Hola. Suscríbete a nuestro canal y apóyanos. Activa las notificaciones suscribiéndote. De esta manera podrás ver nuestros vídeos antes que nadie. Puedes dejarnos saber tus opiniones y sugerencias sobre nuestros vídeos dejando un comentario debajo del vídeo. Aquí vamos. Como sabes, Kanyaman y Demet Ozdemir tuvieron un hermoso amor. La pareja vivió su amor al máximo, pero lamentablemente al final se separaron. Poco después de esta separación, Demet Ozdemir conoció y se casó con el cantante turco Ozan Kok. Kanyaman también se mudó a Italia. La exnovia de Kanyaman a quien conoció y con quien tuvo una relación mientras estaba en Italia, también se casó con el exportero del Besiktas, Loris Carius. La locutora italiana Diletta Leota, recordada por su historia de amor con Kanyaman, perdió su corazón por el exportero del Besiktas, Loris Carius, después de separarse del famoso jugador. Diletta Leota y Loris Carius se casaron. Diletta Leota, que decía, Carius es el hombre de mi vida, se casó con el padre de su hijo. La nota a Lieber Bantez en el hermoso vestido de novia de la presentadora también llamó la atención en las redes sociales.